En programas anteriores, nuestro colaborador Frank Narváez montó y nos explicó su técnica para pintar la figura. En el programa de hoy, nos explicará cómo pintar unos cuernos de forma realista y la lengua. Hola amigos, seguimos con la pintura del High-End Squig. Hoy toca pintar hueso y para la base he escogido Deep Brown de AK y Turquesa Abyssal de Gain Color. Son dos colores complementarios que al mezclarlos entre sí nos dará un gris amarronado un poco desaturado. Y aplicamos la base sin mezclar con agua. Usaremos un pincel Da Vinci Maestro del número 2 y aplicamos dando pinceladas largas sobre la superficie. Dejaremos ver un poco el negro de la imprimación para luego unificarlo todo. Ahora añadiremos un poco de Deep Brown a la base para ir haciendo las primeras luces. El siguiente color que voy a usar es Green Brown para seguir añadiendo más luces. Ahora la pintura debe estar un poco más diluida con agua. En este detalle podréis observar cómo vamos dando pinceladas creando el efecto del cuerno. Dibujando líneas finas en la misma dirección de la escultura. Para que la pincelada sea un poco más suelta, fijaros bien que agarro el pincel entre la unión del níquel y la madera. Este proceso hay que repetirlo al menos un par de veces. Y ya que estamos a este mismo color lo voy a utilizar para dar la base a los ojos. Damos una última mano con Green Brown para resaltar un poco más las luces. Ahora para las últimas luces añadiremos Ivory de acá. Mezclamos un poco de Ivory con el color anterior. Cambiamos el pincel por uno del número uno. Como ahora necesito más precisión, agarro el pincel más cerca de la punta. Y vamos dibujando líneas finas que añadirán más detalles al cuerno. Daremos unas pequeñas pinceladas en la parte inferior del cuerno para añadir por ahí luego una luz de rebote. Ahora vamos a unificar un poco el trabajo que hemos hecho con algunas veladuras utilizando un color medio. Y ahora vamos a trabajar las últimas luces añadiendo a la última mezcla un poco más de Ivory. Y aquí volvemos a unificar un poco a base de veladuras. Aquí podéis ver al detalle cómo aplico las veladuras y las pinceladas. El siguiente paso es intensificar las últimas luces sin descargarlas. Vamos aplicando pinceladas cortas en la puntita del cuerno. Volvemos a unificar un poco con veladuras, esta vez con el color de la máxima luz, pero muy 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 transparente. ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente elemento que vamos a pintar es la lengua. Para ello voy a utilizar estos dos colores de Vallejo Game Color. Ya tenemos aplicada una base de un color violeta muy oscuro y con el aerógrafo vamos aplicando capas muy finas. Estas primeras capas de luz se podrían hacer perfectamente con pincel, pero he decidido hacerlo con aerógrafo para que también los dientes se manchen con este color, para algo que luego veremos más adelante. Si saturamos de pintura alguna zona hay que secarla con aire antes de que se atine. Con este mismo color vamos a dar algunas capas en algunas zonas de la piel. Si tenemos el mismo color en diferentes partes de la miniatura crearemos más armonía cromática. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya por último, aprovechando que hemos tocado un poco más la piel con el aerógrafo, he decidido añadir un azul turquesa, el mismo que hemos usado en la base del cuerno, para aplicar unas capas de color a la base de las patas. Ya que me parecía que estaba todo demasiado igual, y pienso que con este cambio va a mejorar. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos pronto aquí otra vez, en Hobby Pasión. Si os ha gustado no os olvidéis de dejar un like. Saludos. 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 al 8 de octubre el prestigioso concurso de Plasencia en su edición número 28. En ese mismo fin de semana, los días 7 y 8 de octubre, se celebrará en la preciosa ciudad de Scansorciate, en Bérgamo, Italia, la sexta edición del prestigioso Picchiatelli Trophy, donde tengo el honor de participar como juez de la categoría de modelismo naval y realizaré un amplio reportaje de este magnífico evento. Desde la organización del concurso de Jiribaltar nos informan que éste se pospone hasta el próximo año. Del 20 al 22 de octubre se celebrará en Algoncillo La Rioja la 17 edición de su exposición y concurso de modelismo. Del 17 al 19 de noviembre se celebra el entrañable concurso de Jerez. El primer fin de semana de diciembre del 1 al 3 se celebrará en Sevilla la tercera edición de su concurso internacional organizado por la Asociación de Modelismo Sevillana a la que pertenezco. Os esperamos a todos. Del 15 al 17 de diciembre el concurso de Córdoba que cerrará el año modelístico. Y ya se están dando a conocer algunos de los eventos para el próximo año, como el magnífico Clínic de Modelismo de Almería que se celebrará del 2 al 4 de febrero. Y la extraordinaria edición del concurso Fuengirola Un Sol de Ciudad que conmemorará su 30 aniversario, los días 22 y 23 de junio. En verano es un buen momento para desconectar, leer y preparar próximos proyectos. En septiembre se coge con más ganas nuestro hobby, empieza como una nueva etapa y como tal organizamos nuestra mesa de trabajo antes de empezar. Yo la actualicé con los magníficos modulares de la marca española ScaleWorld. ScaleWorld tiene la gentileza de aplicar un 10% de descuento a todos los suscriptores y seguidores de Hobbypasión. Solo tenéis que poner el cupón Hobbypasión en el apartado habilitado para ello. Este es el taller de mi amigo Iván, le quedó espectacular. Entrad en su web y podéis ver la gran variedad de artículos que tienen para nuestro hobby. Como estos magníficos soportes para montar nuestras maquetas. También realizan urnas a medida por encargo. Y Model Expert también tiene la deferencia de realizar un 10% de descuento para iniciar nuestros nuevos proyectos. Model Expert, como podéis ver en estas fotografías, cuenta con un extenso surtido en maquetas y materiales para nuestro hobby. Están actualizando su web y por ahora aparecen pocas referencias de kit en plástico, pero podéis contactar con ellos y pedirles lo que necesitéis. Veamos algunos ejemplos. En esta espectacular cabina de pintura tendríais un descuento de 16 euros. En este conjunto para aerografía ahorraríais 18 euros. Pero en este magnífico kit en madera de la NAO Victoria 22 euros y en el de la Santísima Trinidad 46 euros de descuento. Pero aún hay más. En este dron 20 euros de descuento o casi 50 euros en un coche de radiocontrol de alta gama. Y podéis beneficiaros de la gran variedad de productos de su amplio catálogo. Os pongo un enlace directo a su web en la descripción de este vídeo. Si tenéis alguna duda, podéis contactar con ellos. Para seguir mejorando y creciendo, dándole al like de los programas y suscribiéndote. Y si ya lo has hecho, animando a tus amigos a que lo hagan. Recordaros que también estamos ya en Instagram, en r.o.jobbypasión, donde podrás ver avances de los proyectos en curso, recordatorios de obras ya realizadas y muchos otros contenidos. Gracias por ver el video.